Muy buenas noches, queridos amigos. Les doy la bienvenida en el proyecto, en el programa Victoria Talks. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, soy Victoria Talks. Para los que no conocéis qué es Victoria Talks, les explicaré muy corto, más que nada la idea de dónde apareció este programa. Victoria Talks se creó en este tiempo bastante raro, en este 2020, que es un tiempo que está lleno de incertidumbre y confusión para muchísimas personas. Y como soy artista, represento a los artistas, y hoy en día los artistas se han quedado sin los medios acostumbrados de expresión. Por lo cual, este canal, en cierta manera, es como un canal para desahogarse artísticamente. En mi programa hablamos de arte, de cultura, de proyectos, intercambiamos ideas, impresiones. La clave de este programa es que se transmite en vivo y en directo, en dos canales, en YouTube y en Facebook. Y una cosa muy importante, mejor dicho, dos. Una, que vosotros, nuestros oyentes, podéis hacer preguntas y escribir sus opiniones debajo del vídeo. En Facebook, en YouTube, en los dos lugares está habilitado. Y la otra cosa, digamos, muy importante es que, como vais a ver, todo el programa estará traducido del castellano a ruso y ruso a castellano. Bueno, depende de qué invitado tengo. Bueno, depende de qué invitado tengo. Bueno, ya si, yo. Bueno, ya sé, yo, voy a ir. Y a la otra forma, que si, bueno, que no mi programa se asimil sepó, se dirige. ¡Suscríbete al canal! 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 mi padre realmente todo el día con el violín es lo normal, se entiende que los niños... Creo que me contaba mi padre que ya empezaba a imitarle con lo que sea que tenía ahí en la habitación, como si estuviera tocando el violín, así que fue una decisión bastante lógica. Luego, la infancia. ¿Tuviste infancia? Claro, ahí está el asunto. Me pregunta mucha gente si es bueno o malo que los padres sean músicos. Es una pregunta bastante frecuente, si pienso que es mejor o peor. Es lo que es, ya está, es lo que hay, es lo que te toco. No tenemos elección, entonces sí que es duro, es verdad que teniendo el padre del mismo, además profesor de violín, no violinista que a lo mejor dice, bueno, que estudie con quien sea y toque el violín. No, 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 es que es profesor de violín y empezar es... es durillo. Tiene sus... sus peleas familiares, eso no lo vamos a... Bueno, de eso no hablaremos mucho. No, pero... Voy a traducir un poquito, ¿vale? Perfecto. Vale. Ah, no, no te me apropias si esto, ¿vale? Claro, claro. Bueno, bueno, Samo nos va a contar sobre la детura. Pues, como siempre, el primer pregunta, para que me relaciona con la детura, con la corna, ¿cuál era un músico? Y Samo nos va a contar, pues, como, como, pues, muy normal, como una familia de músicos. Bueno, de hecho, yo también soy muy 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 muy. me preguntaron, porque, por eso mismo, el padre es un escritorio, y el padre, el padre Fadkulin, también muy conocido, y él le dijo a Savi, que ya desde el niño casi copiaba el padre, porque, por supuesto, el padre es un profesor, entonces, el padre es un pedagóg con muchas буквas. Él dijo, claro, podemos decir que esto es muy difícil, si hablamos, si hablamos de él, yo le preguntaba a él, si hablamos de él, si hablamos de él, bueno, смотрía como посмотреть, es niño Superviz? No jalo es el onu, todo todo lo CSV, así que fine, solo era igual, ividade yıma thor de pijanista, y eso fue... Todo lo hecho, todo lo haría, mente más al 11-12 ína vivimos en Hotel, en Mosca, Esta ciudad, donde había muchos interesantes de los seres. Yo me he llegado a la rusa, no entiendo por qué. Bueno, vamos a probarlo. ¿Vale? Luego lo voy a cambiar. Luego lo vamos a cambiar. Y... Es una naturaleza, son interesantes. Yo todavía me lembro de algunas fragmentas y de esas conversaciones con muy interesantes. людьми, то есть там жили Башмет, Михалков, Карпов, Рихтер занимался за забором. Ничего себе! Я был, побывал дома у Прокофьева, то есть есть о чем вспомнить. Это же интересно! Мы тогда еще 3 часа будем... У нас время есть, все время для нас, поверь. Ну, я буду говорить. Ну, ага, что мы переходим в языке, сейчас мы будем проявлять сегодня на встрече, я жюю, мы будем проявлять друг друга. Заба, я спросил, как было, как была ручка в Руси, и он говорит, он говорит, что он живет в университете, в университете, в университете, в Москве, что это считается в университете очень... Ну, я могу сказать, очень поздно, очень поздно, потому что artístico, muy boheme porque había personas, realmente era la crema de la crema artística de Unión Soviética en aquella época estamos hablando que cerca de su casa vivía Bachmit estaba la casa de Richter por lo que dice Saba, que atrás de su casa estaba la casa de Richter y donde él ensayaba, él conoció la casa de Prokofiev, bueno yo creo que son unos relatos, cosas muy interesantes y él se acuerda de pequeño que se encontraba constantemente con personas de mucho renombre del mundo artístico soviético, obviamente y pues bueno, pues menuda infancia, menuda infancia y recordar que nosotros vivíamos, compartíamos casa con Chevalin que era el miembro violista del Cuarteto de Borodín y claro el hijo del compositor entonces fue una infancia muy intensa a nivel de conocer gente muy interesante bueno, pero eso seguramente también ha influenciado muchísimo en tu formación como músico segurísimo seguramente bueno, seguimos seguimos con las preguntas porque si no nos vamos a retrasar un poco a ver en casa ¿cómo conviven dos violonistas? ¿cómo dos violonistas? dos violonistas y dos violonistas y dos violonistas en un lugar ¿qué te interesa? a ver diría que hay etapas obviamente para ganarte el respeto de tu padre para discutir sobre las cosas tiene que pasar algo de tiempo primero hombre aquí nada se da nada se da fácil aquí yo puedo decir que ahora a día de hoy sí podemos tener una conversación no se trata de igual a igual se trata de que cada uno ha tenido una formación un poco distinta en tiempos distintos por lo tanto cada uno tenemos cosas que aportar uno al otro entonces intentamos ya que trabajamos juntos de hecho nos aportamos cosas mutuamente creo que es una una conexión muy bonita y muy fructífera porque tenemos muchos puntos de vista algunas veces distintos no te voy a mentir a veces nos peleamos por cómo se hace esto así o así eso es normal los alumnos se parten de risa bueno los que nos conocen la primera vez que les toca ver a mi padre a mí discutir sobre algo en ruso ellos piensan que qué les pasa a esos dos qué les pasa entonces se queda así efectivamente pero bueno ahora se ríen ahora ya es como los que nos conocen desde hace tiempo ya es bastante gracioso oye yo me puedo imaginar eso realmente me lo puedo imaginar es es curioso lo que nos vemos sobre la pregunta, que se preguntaba, ¿cómo se usan dos сильных escarpacos en uno de la casa? Porque Sava y su padre, el señor y el padre, además de que vivan prácticamente en uno de la casa, también trabajan en uno instituto. Y prácticamente son dos сильные личности, que se forman y Sava, claro, en el principio primero, en la parte en la parte de la conseguir el nivel para que se pueda con el padre hiciera el мнamiento, si es que se necesitaba de esto era posible, entonces, también, eran momentos, cuando se lliga, y se espantaba, claro, que en todos los familias, en el mismo momento, sí, ya, ya pueden haber construcción de conversación de música, de los guiónes, Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, claro, aquello de todo el público, la sala llena, la gente que te viene, te dan abrazos, besos. Para un niño de 12 años de Moscú que de repente al camerino, no sé, 30, ¿qué está pasando? A nivel artístico, un público tan cálido, hay que reconocer que el público en Brasil es mucho más orgulloso, más animado, más abierto, después de Moscú, que es un poco serio, pero fue importante porque, claro, una gira, muchos conciertos seguidos, diferentes ciudades, conocer muchas cosas nuevas, aquello te da un impulso extra para seguir disfrutando de tu profesión, porque esto para cada niño es muy importante, esa experiencia de tocar conciertos, al final que es lo que te... Al final te vuelves un poco adicto a la escena, ¿no? Entonces, eso fue creo que lo que me dio aún más energía para seguir deseando ser un músico solista. Luego, poco a poco ya la rama de lo que es el violinista va... Puedes ver más cosas, puedes ver que eso también te gusta, pero no, yo desde pequeño quería ser violinista, obviamente. No se me pasaba otra cosa por la cabeza, ni fútbol, ni... Ah, me gustaba, jugaba, el fútbol, el hockey, o sea, me gustaba el deporte, el tenis. Pero como otra profesión, no te planteaste nunca otra cosa. No, no, eso no, de alguna manera, me imagino que habrá que dar las gracias a mis padres que me han inducido esas ganas de una manera correcta, por decirlo así, no demasiado dictadora, pero suficientemente insistente como para que siguiera por ese camino. Bueno. Bueno, o truco se... Ah, Sava, si no, ¿cómo te ayudas? ¿Qué? Claro. ¿Nastera el pregunta, kem él quería ser en el niño de la vida, o qué se solía, se encladó, que en el momento de que estaría cedo, a no crépachi, que incluso en el corazón, que hasta el mental no había pensado, porque, en realidad, Gracias a los padres pudieron desarrollar este deseo de ser un músico, quizás no ser un pedagógico. En ese momento yo no pensaba ser un pedagógico, pero ser un escritor, eso sí. El viaje a Brasil fue 11-12 años, en los 90 años, cuando llegue a San Paolo o a Río? Sí, hemos tenido... ¿Era toda la ciudad? Sí. ¿Tienes turnos? Sí. En Sao Paolo y Los de Janeiro, es decir, grandes ciudades. Y los concertos, los que hicieron ahí, lo primero que me sorprendió fue el público, que era completamente abierto, muy caliente, incluso muy caliente, porque ellos se enamoraron, se enamoraron. Para él fue un shock, porque él creció, digamos, en Moscú, se enamoraron, se enamoraron, que se enamoraron, se enamoraron, que después de los concertos, se enamoraron. Eso es como siempre. No, no. 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 En realidad, si quieres jugar, debes mucho hacer. No, no, nada. ¿Cuánto tiempo te pasas de trabajo en el día? ¡Ay, esto es un secreto! ¡Tan cosas que no se puede hacer! ¡Ah, bueno, veloj a ver! En realidad, hay un mínimo mínimo, que me parece que... En зависимости de su edad. Es decir, no es lo mismo que puede hacer un niño que tiene 10 años y 15. Pero para niños que tienen 6-7 años, puede ser hasta 2 horas. Para niños que tienen 13-14, debe ser hasta 4-5 horas. Y luego, obviamente, esto se va a durar. ¿Dónde voy a pasar esto en español? Pero esto depende, si hay una oportunidad para... la distancia educativa. No sé cómo... Hay ciertos factores, pero en ideal es el edificio de la edición. ¿Qué pasa? Yo le pregunto a Saba, como estaba tocando muchísimo pequeño, también con cursos y todo eso, ¿cuántas horas dedicaba al estudio? Dice, bueno, es un poco secreto, pero bueno. Y le comentó que, bueno, lo normal es entre la edad, depende de la edad, depende del programa, depende de muchas cosas. Pero un promedio, cuando tienes 6-7, incluso 8 años, puede ser entre 2-3 horas. ¿Sí? ¿Correcto? O más, es que depende. Depende, depende, depende. Hay niños que empiezan a los 2 años, a los 3, hoy en día... No, es que depende, pero estamos hablando de promedio. Y a partir de los 12-13 años ya se tiene que plantear, estudiar 4 o 5 horas. Estamos hablando de los que quieren realmente dedicarse a esto como una profesión. Si es tipo hobby, pues focan el tiempo que puedan y quieran, ¿no? Aquí estamos hablando del estudio para los jóvenes que realmente quieren dedicarse a tener un nivel profesional alto. Bueno, seguimos, Sava. ¿Cómo transcurrieron tus estudios? ¿Quién fueron tus maestros? Cuéntanos. ¿Cómo fue todo el proceso de tu educación? ¿Quién fue tus pedagogos? Bueno... Los 2 maestros con los que he estado más tiempo, obviamente, han sido Zahar Bron y Grigori Riesling. Luego he tenido muchos profesores, aparte de ellos, que he tenido contacto con muchísimos músicos y he recibido clases de muchos maestros que me han aportado muchas cosas. Pero digamos que con los que más tiempo he estado, obviamente, aparte de mi padre, que siempre estuvo ahí, fue Zahar Bron y Grigori Riesling, con los que he tenido un contacto más seguido y más... Sí, más fuerte. Sí, más fuerte. Bueno... 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 Sava, a именно, si взять tema pedagogического искусства, porque es искусство, ¿qué te haces para ti, digamos así, de cada uno de estos pedagogos? ¿Qué es interesante? Bueno, primero, конечно, ¿por qué en español? Sí, diga en español. Zahar Brón. Bueno, este es un hombre, quien se dedicó a pedagogía. Este es un ejemplo para... Este es un pedagogía. Porque hay los crepados, los enseñadores, hay los pedagogos. Es una gran diferencia, es una gran diferencia, que a veces no se ve a veces a musica no se ve. Y yo creo que Zahar Brón es como un ejemplo de lo que si tienes un ejemplo de muchos. Y, por supuesto, si alguien con gran experiencia, porque el profesor ya hace mucho tiempo, 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 ya está. para sacar como más de los pedagogos para utilizarlo para su carrera. Sí. Y el ejemplo de los pedagogos para los pedagogos es un poco diferente. Por eso, por supuesto, el experiencia para mí era muy importante. Sí, sí, sí. ¿A con Jislin? Y con Jislin, digamos... La pregunta mía, consecuente a lo que estábamos hablando sobre los maestros, de estos dos maestros con los cuales él ha trabajado tanto tiempo y con los cuales se ha entregado tanto, ¿cuáles fueron los secretos pedagógicos que él ha sacado para sí mismo para su formación como pedagogo? Y como músico, obvio. Bueno, Isabel comenta que, por ejemplo, si hablar de Zahar Bron, Zahar Bron es una figura, realmente es un músico, pero es un pedagogo nato, los cuales se podría decir que hay muy pocos. Hay violinistas que dan clases, hay pedagogos que dan clases, pero Zahar Bron es un violinista pedagogo que da clases, o sea, es un concepto mucho más profundo y mucho más completo. Y él dedicó toda su vida a la pedagogía. Realmente él apostó por la pedagogía y todo lo que él entrega en las clases a sus alumnos realmente es una experiencia que no se puede encontrar en ningún libro, seguro. Y para Zahar Bron, algo que él entendió en principio, cuando tú eres pedagogo y te quieres dedicar al pedagogo, tú tienes que entender que tú tienes que vivir con ese trabajo y si necesitas, por ejemplo, si un alumno necesita tener ensayo hasta las 3 de la mañana, pues tú haces el ensayo con él hasta las 3 de la mañana, porque necesita el alumno hacerlo, porque para que él crezca se tiene que trabajar. Tú no miras el reloj, no es 40 minutos y se acabó la clase. Tú simplemente te entregas y sacas todo lo mejor que tú puedes sacar de un alumno. Eso es lo que él, digamos, aprendió la parte pedagógica de su profesor Zahar Bron. Ahora nos va a contar, por la parte de su otro profesor, de Georgi Ruisvind, qué fue lo que sacó de él. Claro, cuando llegué a Würzburg, a Alemania, ya tenía más edad, tenía ya ciertas ideas, que pensaba que esto se hace así, eso se hace así, eso se toca así. Y justo cuando eres así de adolescente, piensas que sabes algo. O sea, ya no eres un niño y dices, ah, bueno, pues mira, mi idea es así y así. Claro, fue la persona que me ha roto todo esto. Entonces me ha dicho, no, no, pero un momento, espérate, ¿pero esto es así y por qué? Pero tú puedes explicarte y razonar por qué es así y no así. Es el cuestionarte. Claro, entonces fue la persona que más cuestionó las cosas que yo hacía y más allá de si al final tenía razón o no tenía razón de si la manera de hacer las cosas, es la que me ha hecho pensar más sobre cómo realmente se hacen y por qué las hago así. Y cuáles son las ventajas de esto o de esto y por qué se puede hacer esto así y otra persona lo puede hacer al revés, pero aún así suena muy bien. Entonces todo ese tipo de conflicto y de, pero prácticamente de interpretación, arcos, digitaciones, o sea, un montón de cosas, claro, ha hecho que creo que hemos durado un montón con él y son cosas que, o sea, muy importantes en la vida de un músico, que al final no seas un, puede ser como producto de una escuela u otra, sino que te abras a más cosas y realmente intentes coger lo mejor de cada músico con el que te encuentras, de cada concierto que escuches, de cada grabación que analices, tener la cabeza más abierta. Esa es la palabra, la capacidad de analizar lo que tú escuchas y ves. Claro, de criterio al final. Muy importante. Y a la gente de la gente que respeta, que a gente se nota, que a gente de reflexión de hacer un músico en el asistente. Y a la gente que aprende a pensar en el proceso, al investigar, sobre todo lo que tú le escuchas, ¿Por qué hablando está en amis? ¿Por qué le preguntamos? получается уже процесс роста как профессионала. И, в конце концов, ты понимаешь, что ты, как педагог, ты для себя учишься вытаскивать, выявлять те факты, которые полезны тебе для твоего дальнейшего будущего. То есть ты находишь свой язык, свою манеру преподавания. Вот это то, что ему, его научил профессор Жистин. Я нормально перевела, ничего не забыла? Трудно. Я помню, кстати, на уроках именно Захарна Ухимовича, когда он меня иногда просил переводить на испанский, когда, я помню, не могла присутствовать на уроках переводчик. И сядь, переведи мне. О, как это было трудно. Вот совершенно разные две вещи. Например, что-то от себя говорить на одном или на другом языке и переводить. Переводить это очень трудно, очень трудно. Это очень трудно. Это очень трудно. Я помню, он говорил, 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 говорил. Ты переводи. Я там три-четыре слова. Он говорит, что это все? Ты уже все перевел? Это правда. Я там уже говорим о том, что она имеет значение для переводчика. Потому что я говорю, как он говорит perfectamente два языка, я говорю, я не забываю ничего. И он говорит, что-то хорошо. И он говорит, что-то И он говорит, что-то когда они были в классе с консахаром и не была в тредуторе, он не сказал, а вы, Саба, пульте на тредуторе и он говорит, что-то очень трудно. И, по-моему, он, как профессор, он начал говорить, 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 и говорили, ideas y cosas muy importantes que a veces literalmente es imposible de traducir, entonces cuando él terminaba y tenía que traducir se acordaba de 3, 4 palabras y bueno, traducía lo que se acordaba y el profesor decía, ¿eso es todo? ¿Ya lo tradujiste todo? Sí, pero bueno a mí me gusta y creo que se me da bien. Bueno, vamos a ir respondiendo a preguntas porque tenemos muchas preguntas muy interesantes vamos a ir con los preguntas, porque nos interesan en realidad los preguntas es el primer pregunta de Svetlana Arina, tú читas en ruso, pero yo voy a перевести. Svetlana Arina pregunta ¿qué existe más en el escenario? ¿lo consciente o lo no consciente? ¿qué es mejor? una de las dos cosas, ¿cuáles son las mejores? ¿cuál es el bueno, vamos con esta y después sigues con las dos otras, porque si no se va a mezclar a ver, contesto en castellano o en... no, en ruso en ruso, en ruso en ruso si puedes yo creo que lo que sea вещи своими, и это исходило уже на практически бессознательном уровне. Но это работа почти на всю жизнь. На самом деле это самое важное, потому что иногда слышишь на концертах, даже бывает, редко, но бывает, когда два, на конкурсах это часто слышно, когда два музыканта играют одну и ту же пьесу, и вот вроде они делают одно и то же. Вот бывают такие ученики, там, предположим, педагога X, которые делают практически все то же самое в одной и той же пьесе. А у одного эта пьеса получается, а у другого что-то ненатуральное. И именно, я думаю, что лучше, естественно, бессознательное, но когда ты, в принципе, изначально понимаешь, что ты делаешь. Зависимо тоже зависит от пьесы. То есть есть пьесы, которые более инстинктивные, естественно, мы говорим о романтике, и есть какие-то пьесы более интеллектуальные. Может быть, не знаю, Сонаты, Партиды, Баха, и есть тоже. Там бессознательно играть просто невозможно. Ну да, есть пьесы, которые более интеллектуальные. Это вот насчет первого вопроса. Хорошо, я переведу, а ты пакапатумаштонайшотзбука. Хорошо. incluso disfrutar diferente, pero todo también depende de las piezas. Hay piezas que son más filosóficas, hay piezas más románticas que te pueden permitir, pero si son piezas que son más profundas, por ejemplo, las obras de Bach, inconscientes que no las puedes tocar, siempre tienes que tener la conciencia muy despierta cuando estás interpretando las obras de Bach. Por eso todo es relativo. Comenta que, por ejemplo, en un concurso, dos alumnos, dos alumnos del mismo profesor, uno parece ser que tocan la misma pieza de una manera muy similar, pero uno tiene, digamos, un nivel de conciencia más elevado que otro y las piezas se escuchan totalmente diferente. Entonces, claro, la inconsciencia musical solamente puede venir después de tener una conciencia absoluta y eso es un trabajo de por vida, de encontrar ese... La naturalidad, la naturalidad de que el alumno se crea realmente lo que le ha dicho el profesor y no simplemente cumplir cierta idea que le han explicado y la ha entendido, pero tiene que creerla realmente, de verdad, sentirla. Sentirla. Bueno, ahora la segunda pregunta que ella preguntó, Svitlana, es con respecto al sonido. ¿Cómo se busca el sonido ideal? Sonido ideal. Bueno, yo creo que, como en principio es un instrumento, un instrumento, un instrumento, un instrumento, un instrumento, un instrumento, un instrumento. Entonces, primero, en la primera parte, parece que debe ser algo que, por ejemplo, parece ser un instrumento. Es decir, la frase y la calidad del sonido. Es decir, a los diferentes tipos de sonido, el temblor. En el ideal, para que el niño hagan diferentes blancos en su repertorio, para que él se escucha, 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 para que él se guste. Y, естественно, él se debe entender, qué tipo de voz le gusta a todos los demás. La trabajo de pedagogía no siempre es para que los niños se gusten como te guste, sino que también como te guste a todos los demás, porque, en fin de cuentas, mi criterio es, digamos, es mi criterio, sí, pero si yo sé, que, por ejemplo, el niño se va a jugar con el mismo bach en un concurso en un país o en otro concurso en otro país, puede ser absolutamente distintas tradiciones y ideas en el júri, incluso en el público. Sí, no, que me importa, de lo que el síndrome, que es el inglés, creuar y el movimiento, pero para mí, para mí, además, el movimiento, el movimiento, el movimiento, el movimiento, Es decir, que el movimiento se escucha, si les expresa, él debe escuchar mucho, que la voz se escucha con la voz, incluso en la voz. Yo siempre me obligo a escuchar las operas, si juegan una pieza con varias opciones de las opciones de la opción. ¿Italianas operas? Lo importante es que él siempre escuchaba originales obras, por las que se hicieron estas piezas, y desarrollaba su escucha en todas partes. Y escuchaba simfonias y operas. Es una gran trabajo en toda la vida. Es tan sencillo, ¿cómo alcanzar? Mucho, mucho. Obviamente, desarrollar el escucha es muy importante, y no hay ninguna respuesta a este tema. Hay muchos diferentes factores. Hay que darle al estudiante, al intérprete y al estudiante, el oído. El oído tiene que tener un absolutismo total, porque en primer plano el violín es una... Siempre tienes que tener en cuenta que el violín es una imitación de la voz humana. Entonces, encontrar y llegar a esa perfección de sonido, son muchas horas de trabajo, pero cada persona, cada estudiante, tiene derecho a tener su propio sonido también. Una cosa también lo que dice el profesor, que es obvio que va guiándole, pero también es muy importante que el mismo alumno encuentre su propio, digamos, su propio sonido del violín. Como profesor tienes que ayudarle. Pero eso solamente se trabaja a través del oído, desarrollando muchísimo oído, escuchando mucho, escuchar obras operísticas. Si, por ejemplo, tocan alguna obra que es un arreglo de, digamos, una variación de unos temas de ópera, hay que escuchar, es obvio, el original, para tener una idea de cómo suena la voz humana, y de esa manera ampliar el colorido sonórico dentro de la imaginación del estudiante. Porque los sonidos tienen muchísimos colores, la palestra es inmensa. Y el tener también, yo creo que también Saba, hay que tener también una cualidad técnica para poder lograr eso. Entonces, es un trabajo realmente constante, pero realmente de toda la vida. Y, como decía Alfred Curto, que para disfrutar de la música, del sonido musical, tú tienes que dejar de pensar en la técnica. Tienes que llegar a una perfección técnica, entonces, después, tú puedes ya darte el lujo de buscar una sonoridad. Es la pregunta eterna, eso de la gallina y el huevo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que es un tema muy amplio. Por otro lado, tú puedes decir, claro, pero para tú evolucionar técnicamente, tienes que tener algo que tú escuches que te falte algo, para qué estás mejorando esa técnica. Si no tienes una meta final, que sea al final la calidad de sonido en sí, que si no te la imaginas en tu cabeza, tampoco a lo mejor vas a crecer técnicamente porque sí. Correcto. O sea, entonces, es la famosa discusión que es más importante la técnica o el talento. Es muy... Vale. Bueno, corazón, vamos a seguir entonces con nuestras preguntas no tan técnicas, porque si no... Vamos a ver. Vamos a retomar el tema de la pedagogía, que empezamos sobre Zahar Bron y tus profesores dicen... Tú, como pedagogo, porque tú también tienes ya una trayectoria bastante amplia y has formado a jóvenes, bastante jóvenes, aquí en España. ¿Y qué significa para ti ser pedagogo? Ya entendí que para ti el tiempo de la clase no existe. Tú trabajas para llegar a un, digamos, a un criterio, a un nivel. Pero, ¿qué es lo que te da a ti personalmente la pedagogía? Bueno. Sí, lo que me interesa, pues, ya sé, ya tenemos que hablar de este tema de la clase no existe. Así que, si, lo que significa para ti, para ser pedagogía, ya está, ya está, ya está, Bueno, para empezar creo que es el entender cuál es tu... ...responsabilidad y realmente darte cuenta del peso de tu persona, la influencia que puedes tener sobre un alumno que, por ejemplo, lleva bastante tiempo contigo. Claro, si te fijas a nivel profesional están los padres y luego si eres una persona que realmente has decidido ir por este camino y quieres triunfar y quieres vivir de la música, luego está el profesor. Entonces tú tienes que tener, darte cuenta que lo que tú hagas de ti depende prácticamente la carrera de este alumno. Por lo tanto tienes que ser ejemplo. Claro, entonces no es solo ya dar la clase y se acabó, es un poco el alumno se fija en más cosas, el alumno al final puede empezar a aparecer a ti después de tantos años en ciertas cosas. No, no, eso es un tema de conversación con algunos de los padres a veces. Entonces, es importante darte cuenta de esta responsabilidad y aparte de tú dar el máximo para el alumno, es tener... Ah, míralos. Sí, las tuyas, las tuyas. Es entender que formas una parte de la vida de estos chicos muy importante, que básicamente tienes que influir de muchas otras maneras. Tienes que enseñarles el sacrificio, la responsabilidad, el amor por la música, muchas otras cosas, la organización. Bueno, organización, ahora me reprocharán que es un desastre a veces para muchas cosas, alguno, eso es inevitable. Pero sobre todo el tema del sacrificio, claro, que ellos tienen que tener alguien que les dé el ejemplo en ciertas cosas. Sí. Entonces, para un profesor tiene que darse cuenta de eso, que eso no es simplemente dar clase, que es otra cosa. Es una influencia en su futuro. Claro, imagínate que los padres, por ejemplo, no son músicos como en mi caso. Sí. Entonces, encima de todo esto, tú puedes ser la única persona realmente que entienda a este alumno en ciertas... En un concurso súper duro donde te preparas, donde tienes esas inseguridades, donde tienes un montón de dudas en tu vida al final, donde tienes... Y realmente el profesor es el que te puede ayudar porque es el que te entiende realmente. Ellos tienen a veces esa sensación de que con ciertas cosas no pueden ir a hablar con sus padres. Claro. Porque puede ser que no les entiendan directamente. Entonces, yo creo que un profesor tiene que darse cuenta de lo que... de lo bien o mal que puede influenciar en la vida de un estudiante. Sí. Correcto. Bueno, ¿verbalo el profesor? Bueno, говорю, ha sido la universidad de los profesores que antes era el profesor. meters. Bueno, lo que体 нет el profesor por attira con él. En primer escenario, que en primer escudo mencionar el profesor como el profesor,mun��jes tipo que diferentes. Y護itudes, mira, una白Black, tus profesores marianos y aprenden a sus profesores, anderenibianos que bellas medicine, y cuando fuiste de eso. El profesor para ti, uno de estos profesores, es que hay millones de opos en mi. Eso es muy importante. En ese momento, en ese momento, становишься частью жизни этого студента, потому что вот мы видим фотографию студентов, и большинство из них, у них родители не музыканты. У них некому им обратиться, допустим, с какими-то вопросами о каких-то музыкальных проблемах, скажем так, и о каких-то интересах. Естественно, ты должен для них стать какой-то определенной фигурой, чтобы они понимали, что вот у них есть ты, как педагог, на кого они могут опереться, и на кого они могут равняться. А те же самые конкурсы, когда сложные конкурсы, кто еще им подсказывает, кто еще будет рядом с ними, только педагог. То есть ты должен понимать, когда ты становишься педагогом, ты должен начинать тоже проживать и жизнь студентов тоже параллельно с ними. Ты знаешь, в этот момент, вот ты сейчас об этом говоришь, и очень часто именно русские музыканты, у которых я беру интервью, они всегда говорят одну вещь интересную. Мой педагог стал моим вторым, или мамой, или папой. Вот практически это то, что ты сейчас затронул, вот эта вот близость, да, вот педагог и студент, это не просто я твой учитель, ну, я тебя чему-то научил, и все, нет, оно идет дальше, оно идет намного глубже. Это уже и становление личности тоже, вот, это уже и становление личности, то есть получается педагоги музыки, они помимо того, что мы учим музыку, мы еще и в какой-то степени мы психологи у этих детей, потому что надо полностью осознавать, скажем так, мышление, детское мышление, понимать их, научиться понимать, чтобы как-то до них донести какую-то мысль. Это очень, на самом деле, это очень сложно, это интересно и очень красиво. Ты наслаждаешься этим процессом? Естественно, но я занимаюсь, мне повезло, то есть, в принципе, я занимаюсь тем, что мне нравится, и это вообще на самом деле огромное... Это удовольствие. Это удовольствие. Это, по-моему, самое лучшее, что вообще может быть с профессионалом, чего угодно, то есть это, что ты живешь, ты занимаешься тем, что тебе нравится, и еще получаешь за это деньги. За это деньги, да, это сказка. Да, естественно, карьера педагога, она тоже существует, это не просто работа, ты можешь, ты тоже можешь много читать, слушать записи, и с каждым днем, и с помощью учеников, становиться классом, естественно, да. Да, поэтому это такая профессия, которая еще огромный маргин. Да, 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 да. Рост, рост, есть куда расти. Да, я помню, я согласен. Савва говорит, что профессиональный профессор, педагог, не просто, скажем, как профессиональный профессор, это карьера. play work. Да, да, внуки, да. Разв теста, да. Разв y tú tienes que descifrar ese mundo como pedagógico. No, no, es muy importante. Me acuerdo de una conversación que tuve con Víctor Tietjekov, con el que he tenido bastantes clases durante prácticamente un año y medio, y él me comentaba que al llegar a Alemania, porque él daba clases en Colonia, claro, cómo se entendía Bach para los violinistas de la escuela, entre comillas, soviética, y cómo se entiende ahora es una gran diferencia. De hecho, es un choque bastante... es uno de los problemas bastante interesantes. Y que él se tuvo que adaptar, y lo reconocía, que él se tuvo que adaptar y aprender a cómo se ve ahora. Entonces, imagínate un violinista de esa talla que tenga que abrir su mente. para, claro, y darse cuenta de todo eso es muy importante. Entonces, yo creo que, fíjate, hay modas también en nuestro mundo. Sí. Hay ciertas obras que ahora se suele tocar más lento, más rápido, más... Sí, hay épocas. Sí, hay épocas, claro. Sí, hay épocas, claro. Y tú, como profesor, no solo tienes que dar clases de cómo a ti te lo enseñaron antes. Tú tienes que... Y no solo cómo a ti te gusta ni siquiera, sino tienes que darle información al alumnado que sepan cómo puede ser que lo quiera este jurado en ese concurso. Siempre hay que buscar un término medio entre lo que te gusta a ti y lo que... Y lo que te exigen. Y lo que te exigen, claro. Pero, entonces, ubicarle al alumno en todo esto, también es el trabajo profesor, que para él saber de cómo... Mira, igual sale una partitura nueva con una edición más revisada de Urtex, de algún... Tienes que saberlo. Y para tú saberlo tienes que escuchar grabaciones, tienes que escuchar, tienes que ir a conciertos, tienes que hablar con músicos. O sea, es un proceso que tienes que hacer. No puedes estancarte en las cosas que, como dabas clase hace un año ni siquiera, o hace dos. Tienes que estar en constante aprendizaje. Sí, sí, sí. En la historia, que hay un caso, él занимался con profesor, con strepaché, con estrencior, con profesor también. Y... вспоминаo, que hubo un discurso sobre tráque de tráque de tráque de tráque de tráque. Y... Y... E... Un interés... Un desdienso sobre, que en el periodo de tráque de tráque de tráque de tráque de tráque de tráque, digamos... En una estilística. Y... Ahora, en la historia, en la historia, Especialmente, tracción, incluso viedenia a música de Bach. Y él siempre debería entender, como realmente se cambia el mundo. Porque existen módas, existen épocas, existen muchos factores, que afectan a nuestro mero, a nuestro восприятиe, a nuestros procesos, y el pedagogía, y el pedagogía debería estar siempre interesado con el estudiante. El pedagogía debería ser siempre interesado con el estudiante. Porque, por ejemplo, estudiantes никуда no viajar, a si, por ejemplo, en concurso, tú debes saber, quién es el concurso, quién es el júri, y qué país, qué país, qué país, qué país. Entonces, cada vez que el pedagogía debe entender, cómo trabajar, cómo представлять, cómo рассказывать, cómo преподносить какое-то произведение студенту. Y, естественно, да, очень много всяких тем, таких, которые меняют сознание и меняют вкусы. Y esto también hay que saber como pedagogía, porque, por lo menos, el estudiante задa un вопрос, y no sabe cómo responderle a él. Y eso también puede ser. Entonces, todo eso es muy interesante. Entonces, Azitlana, ¿qué recomendaciones puede dar para, digamos, ¿cómo se llama? El tema del miedo escénico. Sí, para luchar el miedo escénico, sí. No es posible que lo extranjera. Entonces, no es posible hacer algo así, para que no hubiera escénico. Eso debe ser, por primera vez. Es no solo negativo, sino también proporciona muchas cosas positivas en la realización. Pero, me parece que hay que acostumbrarte. Es una obra individual, profesora y profesora, y profesora, como diferentes rituales para cada estudiante. Sí, encontrar algún выход, algún выход. Sí. Y, por lo menos, te lo más importante encontrar, como funciona mejor para estos estudios. Pensar sobre esto, pensar sobre qué, gustar, no disfrutar, no despertar, no despertar. Es un proceso de su vida. Es un proceso de su vida. Lo más importante encontrar los mejores вариancias. варианты именно конкретно для каждого ученика, ты не можешь ему передать просто свой вариант, потому что у тебя вот работало так делать, вот день концерта, там ритуал такой-то, такой-то, такой-то а может у ученика это не будет работать, поэтому это не так просто, но в принципе просто нужно привыкать к этому, то есть ты все равно будешь выходить и играть и будет стресс с этим бороться надо просто привыкнуть, понять что сжиться как-то с этим волнением но и естественно больше быть на сцене, больше играть то есть это уже пропорционально артистической деятельности то есть если ты играешь 30 концертов в 2 месяца естественно волнение снижается, повышается опыт то есть просто надо много-много играть и ты находишь свой собственный путь да, естественно конкретно я я пытаюсь, чтобы ученики играли очень часто то есть они даже если 3 ученика просто в зале вот посадить кого угодно незнакомого вот уже у них и в наше время на самом деле это очень просто в наше время чего больше всего боятся наши подростки они боятся чтобы их записали на телефон и вывесили это соц.рей то есть вот пожалуйста они уже будут играть с такой опаской у нас много шуток на эту тему с моими учениками они всегда опасаются что я какой-нибудь кусочек определен куда-нибудь у нас есть группы ватсапа общие со всеми учениками и естественно очень просто на самом деле заставить ученика понервничать на уроках и главное чтобы он привык к этому стрессу к этому волнению и научился чтобы это было нормально это мне кажется самое главное ну драта как бы думать что что-то такое можно сделать там не знаю не зашелся на туалетками и потом не волноваться это не существует не существует не существует спасибо с вопросом Ситлана о том, что о страхе сцениковый как он работает и что он может сделать и Сава говорит ну с вашим точки зрения страх сцениковым первое что это необходимо но это нужно это нужно hace falta aprender a controlarlo. ¿Cómo se aprende? Saliendo lo máximo. Convivir más que controlar. Aprender a convivir con ello. El secreto es único, salir al escenario constantemente y tener esa experiencia. Después de, por ejemplo, si tú tienes a alguien que tiene miedo de salir al escenario, pues hace falta intentar que él salga con más frecuencia. Y llegará un momento que él mismo ya sabrá, encontrará sus propios rituales. Comer, no comer, no sé, tomarse un café antes o no tomarse. No existe un secreto común para todos. Imposible. Cada persona es un mundo y cada persona los nervios los tiene a su manera, a su nivel. Algunos más, algunos menos. Pero es muy necesario tener también ese nerviosismo, porque ese nerviosismo es la adrenalina que también nos hace tocar diferente en el escenario. Entonces, tú, dime. Añadir que, obviamente, lo que sí que hay que hacer y lo que es importante, que esas dudas, inseguridades, que normalmente vienen a la edad de la adolescencia, que es cuando más se plantean, uf, y este que está ahí en el público, ¿qué pensará? Y luego, uf, ¿a quién enseñará la grabación? Todo eso no entra en la cabeza de niños de 8, 9, 11 años. Entonces, es el tiempo que tiene el profesor de darle suficiente fiabilidad al alumno, fiabilidad técnica, para que cuando vengan esas inseguridades, el alumno esté, primero, fuerte consigo mismo en el escenario, que ya esté habituado a tocar con orquesta, con, en esta sala, en sala grande, con piano. O sea, que tenga ese bagaje de experiencia para sentirse fuerte y superar esas dudas que van a entrar sí o sí en la vida de cualquier músico. Tener un poco extra de miedo escénico. Pero en la russa, en vez de que... Ya me gusta el primer. No debería de decir eso, ya voy a darlo. No, es igual. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 cosa bien distinta es cuando un alumno se prepara para un concurso, porque tú siendo alumno te apetece tocar esto, pero a lo mejor yo como profesor veo que este alumno es más fuerte con otra obra y va a aportar mucho más de cómo es él si toca algo que a lo mejor no le convence al propio alumno. Entonces ahí es que es un poco más complicado porque no es lo mismo preparar una obra de crecimiento, que es cuando aprendes cosas nuevas técnicamente y musicalmente, o cuando vas a un concurso que tienes que venir con una obra que dices mira esto es lo mío, que traigo yo esto, esto me va a salir, que de verdad necesito competir. O una obra para un concierto, un concierto ya es más opinión al de cada alumno, al menos que te lo exijan, porque ojo, claro, algunos los de conciertos te proponen y necesitan integrar el leptoven o lo que sea y ya te gusta o no te gusta tienes que ser capaz de tocar cosas que no te gustan y comer y que suena a que sí te gusta. Entonces, claro, porque no siempre en nuestra vida profesional vamos a tocar lo que nos gusta. Claro. Entonces el alumno tiene que estar preparado a luchar contra esa desgana de tocar X obra y realmente tú como profesor tienes que hacer el máximo para que le guste explicarla, intentar superar ciertas dificultades para que el alumno se sienta cómodo. Entonces al final está dentro de nuestra experiencia importante convertir obras que no nos gustan a priori en algo que al final convence al público. Así que siempre hay que mantener este equilibrio de lo que le gusta alumno y lo que piensas que es necesario con pequeña dosis de dictadura cuando se trata de de concursos y algo más serio. Sí. Vale. N här seguida. eh ... Nació thy programWORK. No. Sego digo, chegeo equivocado. Bueno, aquí donde wcze dice da vida ethnica. Si, por ejemplo, a que estoy hablando маленьких, entonces casi luego antes que la verdad体 inventor basa cuando se trata de Pensar que todo esto también será bella. Y eso también hay donde meawk Мне que agradezco, por eso es como se trata de mirar lo que piensas. Que se conmemolvas ni de ninguna notwitha pero es que lis the firearm можно era una balanza, pero de gama y arpeggio todavía no le obligó, entonces, es decir, cuando hay pequeños detalles, entonces, sí, entonces, siempre hay que encontrar lo que les gustó, y también hay que ver los objetivos para crecer. Cuando ya estudiantes postarce, pues, pues, ya, 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 обычно dame возможность чтобы они предложили свои произведения чтобы они мне дали свое мнение чтобы они хотели исполнить конечно, очень редко бывает, что у нас совпадает то, что они хотят и то, что они могут но это всегда важно, чтобы у студента тоже, он понимал что у него есть тоже голос вот, и потом уже во-первых, ты узнаешь вкусы студентов и ты можешь уже подобрать какие-то произведения которые могут быть даже похожи чем-то на то, что они хотят играть но они могут так сказать, себе позволить технически и музыкально их сыграть на хорошем уровне но уже другой совершенно вопрос когда мы уже входим в тему концертов или конкурсов конечно, когда конкурс, это совершенно другая работа тут уже определенная программа существующая, и вот в этой программе ты должен понимать, ты уже как педагог ты ищешь, ты выискиваешь какие произведения лучше подходят ему студенту потому что ты его знаешь ты знаешь прекрасно где он может хорошо себя показать а где может быть не совсем на сто процентов и тут уже твоя личная так сказать ответственность подбора программы а когда, допустим, это концерты если в зависимости кто приглашает играть там с оркетом или еще что-то иногда программы те, кто организовывают концерты организаторы они тебе сразу говорят мы хотим вот чтобы играли такой-то концерт допустим Бетховена может быть студенту не нравится этот концерт но он тоже сыграет потому что это его работа уже то есть его берут на контракт то есть это уже серьезный серьезный процент уже тут процесс ты уже тут тоже забыть хочу-не хочу нравится-не нравится это твоя работа иногда нам приходится играть то, что может быть нам не нравится Pero él, como pédagog, debería estar contando esto a estudiante para estudiar, para que él se sienta encontró en el gusto, y para que se grabara era muy agradable, y él también se puede verlo, porque es también muy importante, porque es también muy importante para que se pueda entrar en este artículo. Y aquí es otra obra de pédagogía, y también, no, claro, se haremos la problemática con las percebidas con las diferencias más que no, así que, no, no, unciar a la sí, no, sí, sí, es todo lo que le gustan. Pues, si tú escuchas de alguna forma, velo de repente, si taian tu le gustas y te gustas, sino, bueno, bueno, y es tan bueno, y es tan bueno, para la paz. a jugar bien y eso fue posible para el público. Vaya que no se pierda nada, ¿no? No. ¿Estás hablando de mi память? ¡Pamie... ¡Oh! ¡Va, lo que hace música, mi querido! ¡Va, lo que hace música! Digo que tengo buena memoria, pero eso es gracias a la música, porque cuando tienes que aprender de programas de dos horas, eso es lo que hay, tienes que tocarlo todo de memoria. Salva, дорогой, уже мы говорим с тобой 1.20, давай еще один вопрос, а потом ты мне сделаешь вопросик, задашь вопрос. Хорошо, давай вот последний такой вопрос. У нас куча вопросов, которые вообще я не затронула. Слушай, целая страница вообще не затронута. Придется нам в какой-то момент делать с тобой вторую часть, потому что тут столько всего, еще люди пишут. Да, хорошо. Ладно. Хотела у тебя спросить, мог бы ты рассказать, в каких странах, где ты играл, и как солист, и, может быть, вот с твоим трио, в котором вы столько лет играли вместе. Кстати, расскажи про это трио, это очень интересно тоже. Вот, может, есть какие-то записи, люди могут послушать и тому подобное. Вот, мне бы интересен вот такой вопрос. Вот, был ли такой какой-то интересный концерт, необычный концерт, где публика реагировала совершенно нестандартно? Вот. На риблии. Когда я лучшая restaurants, вот как дизайн лист, когда папаравда, Деленский колоссалит, за работу как солист капитал dona, где я меня истали вместе. sobre la historia del trío, que fueron 10 años que trabajaron juntos y la pregunta es si existió alguna experiencia en algún país donde el público reaccionaba de una manera totalmente diferente, totalmente inesperable. Justamente con el trío hemos tenido un concierto que, de hecho este tema sí que tendremos que hacer otro programa más adelante, que algunos proyectos que ahora mismo ni siquiera puedo comentar, proyectos muy interesantes y muy importantes, yo creo que no sólo para mí o para los alumnos, sino para bastante más gente y tiene que ver un poco con lo que voy a contar. De hecho, ese concierto, la historia de ese concierto, yo la cuento muchísimo en clases. De hecho, tiene que ver con la pregunta sobre el miedo escénico, fíjate. Sí, porque es bastante importante. Nosotros hemos tocado un concierto en una asociación que hay en Italia, en Trento concretamente, que ellos hacen conciertos desde hace muchísimos años, que hay muchos músicos muy conocidos que han participado en el proyecto, que hacen en un hotel los enfermos que no pueden salir de, que tienen algunas enfermedades terminales, entonces ellos no pueden salir del hospital, entonces para un poco llevar a ellos la música en vivo, para que ellos sientan, porque ellos consiguen de alguna manera que el público, que son los enfermos en este hospital ingresados, se sientan por una noche como si estuvieran en un concierto real en... Se visten, van con trajes, con belleza. Sí, o sea, es un concierto tan bonito que me acuerdo que fuimos ahí a través del chelista de Trío Concordia, que es italiano, que ahora está ahí, de hecho, trabajando en Trento. Y me acuerdo que al empezar el concierto, pues lo típico, vienes, hay que calentar, a ver, afinamos esto, tocamos, hay que repasar este sitio aquí, aquí no estamos juntos, entonces empiezas a tocar el concierto y empiezas con el estrés habitual de cualquier otro concierto, tus preocupaciones de que te sale esto o lo otro, o esto no lo he estudiado, a ver cómo sale, si no... Entonces, y me acuerdo que de alguna manera a los 10-15 minutos del concierto, de repente había como un aura de... no sé bien cómo expresarlo. Era un público tan agradecido y tan entregado y de repente te das cuenta que realmente lo que estás haciendo para esta gente es mucho más importante que todas tus tonterías de que si desafino aquí o si aquí no estamos. O sea, de repente cambias el chip y en ese momento te das cuenta que estás haciendo algo para esta gente que a lo mejor no va a estar aquí con nosotros la semana que viene. Es muy duro. Ya son... Entonces, de repente cambia totalmente todo tu percepción de lo que es un concierto, lo que es la música para cierta gente, para lo que estás haciendo en general en tu vida, y todo da una vuelta radical en tu cabeza, y me acuerdo que a partir de ese minuto que de repente me di cuenta que lo que está pasando es muchísimo más importante y bonito. Es duro, ¿no? Es duro también. Sí, pero de repente es el concierto que más recuerdo de todos los conciertos que he tocado, yo creo. Porque de... Y darte cuenta a veces que lo que tú pienses realmente es solo una parte, una pequeña parte de lo que está pasando en general en la sala, y ya sea con conciertos como estos u otros conciertos donde a lo mejor vienen, pues, no sé, tus abuelos, tu familia a apoyarte y realmente lo que estás haciendo es un bien común para más gente y que no... tus preocupaciones egoísticas un poco de lo que te sale en lo que te sale realmente no es tan importante en general. Entonces, esa experiencia, esa sensación que obtuve en ese concierto, que luego fue súper bonito porque además me acuerdo que ellos hicieron una especie de cóctel ahí para nosotros, que lo prepararon esta gente, los propios ingresados en el hospital que hemos hablado con ellos, fue una experiencia realmente bonita. De hecho, tengo planeado hacer, intentar hacer ese tipo de colaboraciones con hospitales aquí en España, en futuro, así que ya hablaremos del tema cuando... Bueno, ya me digas cuando ya se pueda revelar tu proyecto. Entonces, pero eso lo transmito a los hombres y realmente a mí me ha ayudado mucho para los siguientes conciertos recordar un poco esa sensación de decir, vale, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado, ahora hay que disfrutar de tocar en público. Entonces, he intentado transmitir eso a mis alumnos y que ellos un poco también recapaciten sobre lo que están haciendo en el escenario. Los valores y los valores de la vida también. Correcto, sí, porque es mucho más que de lo que ellos están acostumbrados de pensar cuando salen a un escenario. Bueno, sí, pero no sé que te dejaba mucho entrento. No, entrento. Sí, sí. И эта ассоциация устраивает постоянно вот такие вот концерты для пациентов, как бы предоставляет им возможность, мне даже плакать хочется, предоставляет им возможность почувствовать красоту в последние дни своей жизни, почувствовать и услышать красоту. И вот этот, говорит, для Савета был самый такой неповторимый концерт, потому что, говорит, вот приехали, мы начали, конечно, репетировать, там что-то думаем о своем, там какие-то у нас места я там недоучил или что-то может быть не получится. И вот, и тут ты понимаешь, что приходят слушать тебя люди, которые на самом деле им осталось-то жить, может быть, на следующей неделе их уже не будет. Они пришли, красиво одеты, скажем так, прямо им устроили настоящий вечер, концертный вечер. Вот, и вот это вот состояние, когда тебе надо поменять вот голову, и ты осознаешь, господи, я же играю, я должен настолько сыграть, чтобы оно у них на самом деле это было бы самое прекрасное, что они услышали, увидели за последнее время, потому что на самом деле им осталось, может быть, считанные дни. И вот это вот состояние вот психологическое, когда ты забываешь о своем эгоизме, ты начинаешь уже проявлять, скажем, все свои чувства и любовь через музыку, вот это чувство, которое очень часто рассказывают о случае своим студентам, чтобы они как бы научились тоже потихонечку, научились входить в это состояние, и когда играть на концерты, отдаваться тоже полностью публике. Вот, и очень часто тоже, когда у меня концерты, я вспоминаю именно этот концерт, потому что он меня как будто переносит на то психологическое и эмоциональное состояние, которым я могу полностью себя отдать, отдать и, на самом деле, поделиться публикой красотой музыки, что ли. А вот, слушай, на самом деле, это очень, очень, очень эмоциональная вещь. Нет, нет, я каждый раз, когда вспоминаю, это... Это до слез, слушай, вот, и у Савы сейчас вот проект немножечко нам сказал наперед, хотя он, конечно, не хочет сейчас разглашать будущий проект, на следующий программу мы сделаем вторую часть, потому что у нас осталась, как всегда, куча вопросов, которых мы даже не затронули, а вот и о трио, и о концертной жизни, там вообще очень много всего, вот. Вот, и один из вот таких проектов, это создать, как бы, такую сеть концертов в больницах специально вот для людей, вот, потому что особенно сегодня, в той ситуации, в которой мы находимся, это очень актуально, это очень нужно. Вот, и, слушай, такая вот грустная немножко нота, слушай. Грустная, я не... Ну, не знаю, мне немножко, потому что, ты знаешь, мне кажется, потому что мы сейчас живем в такое время, Савы. Да, да. Мы сейчас живем в такое время, потому что сегодня человек есть, а его завтра может не быть. Ну, кстати, именно для музыкантов это очень важно понимать, что то, что мы даем публике, это нечто больше, чем... Чем просто музыка. Чем просто пьеса для нас, которую мы выучили и пошли, и мы вот волнуемся. Вот как раз это история для девушки, которая спрашивала про волнение. Это, вот, надо помнить, что не всегда об этом вообще речь. Не всегда важная. Не всегда о тебе, не всегда о тебе. То есть ты не центр внимания. Эта музыка, это тоже, в конце концов, для публики, для некоторых людей, это нечто очень важное в их жизни. Это дело, это немного, потому что, в принципе, сегодня мы живем в эпоху, где ты действительно у тебя есть, кто ты любишь, кто ты знаешь и ты видишь, кто ты видишь, и ты видишь, и ты живешь. И в следующем месяце ты тебе кажется, что эта человек уже не был, что нас оставил. И, в общем, сегодня, для очень людей, которые у нас неудачи, которые у нас были потерны, это музыка. Это одна из элементов, которые нас erlebt, что нас в сделке, но мы в том, что мы еще что ли, чем в мире, и в смысле мы все еще над чем-то любви. И в немцы, в том же моменте, они должны понимать, что он не является главной парня. aquí la figura principal es la música y tú eres una herramienta para hacer sonar esa música y llevarla a ese público y entonces si incluso los músicos yo creo que hoy en día están cambiando sus valores y sus formas de ver los conciertos y lo que hacemos también un tema muy interesante de discutir pero bueno aquí tienes un saludo de tu amigo albert curata que nos manda muchos saludos спасибо albert обязательно ты посмотри программу а мы обязательно когда все закончится может быть в мадриде все встретимся хоть что-нибудь выпьем все вместе y un saludo también de nuestra audiente con santa maria martinez maria martinez nuestra постоянно слушается которая зрительница которая постоянно не пропускает практически ни одной передачи передает тоже большой привет сави и ну и мне а вот и говорит что вот наше интервью каждый раз в ней пробуждают еще больше больше желания вообще посвятить себя музыке она педагог на педагог начальных классов и занимается на фортефиана кстати любительский но она и вот она начинает вот научилась понимать музыку за счет наших за счет вот таких вот наших интервью muchísimas gracias maria ya sé que prontito prontito igual te escucharemos en algún recital cito а теперь тюрьме вопрос я тебя слушаю а ¿Has cambiado después de alguna entrevista con alguno de los artistas que has tenido? O sea, hay algo que tú veías de una manera, pero el entrevistado te ha hecho ver desde otro punto de vista. Cuéntame algún ejemplo. Ahora te cuento. En ruso, por favor. Si tienes alguna idea y entendimiento de alguna pregunta, y tú cambiaste tu opinión en relación con una entrevista con un artista o con un músico, y qué es lo que te cuento. Entonces, ¿sabes? Bueno, voy a empezar en castellano. Bueno, he hecho ya 82 entrevistas, esta es la 83. Y te soy sincera, cada uno de los artistas, literalmente, cada uno de los artistas me ha hecho aprender y crecer inmensamente en el aspecto musical y personal. Aparte de toda la, digamos, y te voy a explicar, por ejemplo, en ejemplos, aparte de toda la preparación que yo tengo, que tengo que prepararme para hablar con un artista, porque tengo que leer por lo menos algo sobre las personas, leer las entrevistas, y cada vez cuando empiezo a leer sobre esa persona y cuando empiezo a, digamos, a meterme un poquito más dentro de la vida de esa persona, me doy cuenta que cada uno de los artistas son, ¿sabes? Son como unas estrellas que ahí están y que hace falta mirarlas para ver qué están, y no las vemos. Por ejemplo, le he hecho una entrevista a un señor muy importante, Stanislav Pachekin, es un pianista, espera, te voy a empezar primero en ruso, traduzco aquello, y después seguimos. En ese momento yo ya hice 83 entrevistas, y en realidad cada artista, con quien yo hablaba, yo puedo decir con toda la уверенность, que, digamos, en entrevista siempre a que me enseñe, a que me enseñe, a que me enseñe, a casi por un año, puedo decir, que ya terminé опять en conservatorio, porque todo lo que me enseñe a través de entrevistas, yo no tenía ni idea, porque muchas veces, cuando te encuentras en entrevista a músicos, yo pionista, me necesito hacer un entrevista, por ejemplo, un como un restaurante, o un fotografía, o un fotografía. Por ejemplo, a mí me enseñe, a mí me enseñe, a mí me enseñe, y, a mí me enseñe, a mí me enseñe, a mí me enseñe. A mí me enseñe. A mí me enseñe. Y, понимаешь, вот, допустим, если брать как пример, у меня было одно интервью с очень интересным, не дай бог ему здоровья человека, педагогом, ему сейчас уже много лет, Станислав Почекин. Это русский педагог, ученик Нигауза, который 50 лет своей жизни он проработал за границей, даже не проработал в России. И когда вот я с ним, я его знаю очень много, очень много лет, потому что я его еще знаю, когда еще с тех пор, когда мне было три года. И вот мое представление о нем, детство, которое было, и которое у меня сейчас, это, конечно, две большущие разницы. Но тут еще другой процесс. Я когда с ним его заново увидела, в Испании уже мы встретились, я его увидела как раз вот на конкурсе. И в тот момент я даже побоялась к нему подойти, потому что вот внешне мне казалось, знаешь, он такой важный наш человек, он меня даже вообще не вспомнит. Вот. И так получилось, потом просто я уехала в Мадрид, он в Марселоне, и как-то они не встречались. И вот совершенно случайно, вдруг мне звонит, мне звонит этот педагог, знаменитейший педагог, и говорит, Вика, я в восторге от твоих интервью, я хочу участвовать в твоем интервью. Для меня это был просто шок, я никогда такого не ожидала. А второй шок – это было то, что этот человек раскрыл полностью свою жизнь. Он рассказал то, чего он никогда в жизни никому не рассказывал. Это была просто, знаешь, открытая книга. И в этот момент ты понимаешь, что ни в коем случае нельзя никогда, никогда, ни при каких обстоятельствах заранее думать как-то или делать свои мысли о человеке, если ты его вообще не знаешь. Что очень часто происходит в нашем человеческом, в нашем обществе. Мы строим себе какую-то картинку о человеке, на самом деле вообще не зная его никак. Просто вот эта внешняя картинка. А мы уже сделали себе, о, это такое, такое, и вот это вот и переходит. А на самом деле мы вообще ничего не знаем о этих людях. И в какой-то степени это и цель моей программы, чтобы публика узнала о артистах то, чего на самом деле они даже не имеют даже представления о том, во-первых, через что проходит артист, какая у него жизнь, сколько всего нужно, чтобы добиться, дойти до какого-то успеха, до какого-то уровня, через что нужно пройти, прожить, и как надо работать. И на самом деле очень часто 80% публики вообще никакого не имеют, никакого представления об этом. И вот это вот, и это не только с этим, это практически, и с тобой тоже самое у меня сейчас. Сейчас для меня вот, все, что ты рассказываешь, это совершенно новый, новый мир. А теперь на испанском. Когда я делаю интервью к великому профессору Станиславу Пачекину, который был русский, он был совец, учитель самого в Гаусс, который уже 50 лет работает в стране. 50 лет формировал a jóvenes pianistas en diferentes partes del mundo hispanoparlante estamos hablando de Cuba, ahora España y es un profesor un músico al que yo conocí desde que yo tenía tres añitos, porque por cuestión de mi mamá, bueno, se conocía entonces claro mis recuerdos y la impresión que yo tenía cuando yo tenía tres años es muy diferente a la de ahora es obvio, no hablamos de esta cuestión pero cuando yo llegué a Barcelona en el año 2006 aproximadamente y yo me encontré con él en Barcelona realmente en ese momento, no sé qué pasó pero en mi propia cabeza yo me hice mi propia película de que, oye, esta persona cómo ha cambiado es un profesor muy importante no me voy a acercar porque me daba no sé qué, ¿sabes? pero es mis propias ideas que salieron quién sabe de dónde, no no se hablaron de nada y así se quedó después yo me fui a Madrid y nunca, como tal, nunca hemos nunca hemos, nunca hemos, nos hemos relacionado y cuando empecé las entrevistas de pronto, como en mayo aproximadamente, de pronto recibo una llamada de este gran profesor y este gran profesor me llamó para decirme que está mirando las entrevistas y es lo mejor que ha visto en estos meses porque ya era abril y mayo y me ha dicho que ahora mismo te soy sincero es lo mejor que veo porque es el único programa donde yo puedo por lo menos escuchar y nutrirme de algo eso, bueno, para mí eso fue yo me quedé sin habla la verdad era el mejor halago, ¿no? y de pronto ese profesor que ya tiene tanta experiencia que tiene un renombre que tiene tanto que ha dado tanto en el mundo musical de pronto me dice ¿sabes qué? me gustaría participar bueno, para mí eso era ¿qué más podía yo pedir? y cuando tuvimos la entrevista yo digamos tuve la dicha la suerte de a través de esta entrevista no solamente conocerlo porque yo tampoco lo conocía yo no lo conocía por muchos años que yo lo conocía como tal pero yo no conocía nada ni de su vida ni lo que como era personalmente nada y entonces después de digamos abrir un libro de la vida de Stanislav Pacheckin al público a la sociedad y poder contarle lo grandioso profesor y toda la vida bueno él le ha contado cosas que realmente no están escritas en ningún lado y no las encuentras en ningún lado ahí es donde me di cuenta que como nosotros los seres humanos nos estigmatizamos a nosotros mismos a nuestros amigos a las personas que conocemos sin conocerles y entonces como en cada persona cada persona tiene un mundo interior y ese mundo interior no siempre está abierto para todos y desgraciadamente nosotros por egoístas que somos y todo nosotros mismos nos hacemos una película de alguien sin tener una idea quién es esa persona realmente entonces y no solamente es Pacheckin es cada artista me da la posibilidad de conocerles a ellos desde otra perspectiva y se podría decir que ese es el yo creo que esa es la idea principal de este programa que la sociedad pueda conocer a los artistas desde otra visión desde otro punto porque nadie en la sociedad tiene las posibilidades de hablar contigo como estamos hablando ahora hay muy poca gente que puede acercarse a ti y hacerte estas preguntas tengo muchas muchas historias con padres de alumnos que por lo que sea por ese a veces distanciamiento frío que hay de un padre que no es músico y que su hijo quiere tocar el violín y los profesores que solo se imaginan de una u otra manera a veces ni se atreven llevarlos a clase de estos profesores entonces vamos a ponerle un pequeño aquí un granito de arena en la en el tema de enseñanza que yo animaría siempre a los padres ser valientes con estas cosas que no no son un profesor de música te imaginas a un tipo gruñón barbudo y pedante que está en su en fin y de hecho tengo casos de alumnos que han llegado quizás un par de años tarde porque los padres pensaban bueno total pero si seguro que nuestro hijo no vale para eso o seguro que no no merece la pena molestarle a a que lo escuche o hay que es así hay que abrir la mente sobre todo primero que tienen que dar el paso a los propios profesores y querer un poco abrirse que eso es un problema quizás nuestro bastante entre comillas soviético a veces de ser muy hermético no solamente a mí me ha pasado y mira que yo no tengo cara soviética a mí me ha pasado en otra perspectiva que me miran soy mulata pero esta no puede ser pianista ya bueno son estereotipos prejuicios que no ahora sí ahora sí es que yo creo que me muevo mucho y desconecto el temperamento el temperamento bueno Saba vamos a terminar llevamos casi dos horas bueno de todas maneras vamos a planificar una segunda parte en abril ya te lo digo que va a ser en abril porque antes imposible yo tengo el abril el mes abril va a ser reservado para la segunda parte porque tengo muchos artistas y en abril esto es en abril porque no escuchamos música El placer es totalmente mío. Yo creo que esas charlas son necesarias para nosotros mismos. Para mí, desde luego, seguramente alguna pregunta me hace pensar y evolucionar en algunos aspectos, algunas ideas que tengo yo. Recordar algunas cosas de mi vida que ni yo acordaba es importante. Yo, desde luego, lo veo desde el punto de vista también que, ya que soy pedagogo, pues tengo que pensar en ser constructivo. Así que para mí ha sido muy interesante, muy importante y espero que a la gente también le haya gustado. Sí, seguro que sí. Ahora es ruso, cariño, en ruso, dale. También es muy importante, porque creo que hay muchas cosas interesantes que yo me вспоминаo, que antes ya había olvidado de alguna parte de mi vida y de las cosas importantes para la formación. Y también creo que para la pedagoga siempre es importante ver algunas cosas constructivas en todo. Y creo que esta conversación para mí también fue muy útil y espero que ella también a todos nuestros escuchadores me gustó. Bueno, pues nos despedimos. El próximo martes tendremos a ni más ni menos que a Marcos Mesquita, el gran pianista jazzista. Realmente es también un honor que haya dicho a la primera que sí, que sí, que sí, que voy a participar. ICO- Nuestro. Es muy interesante en nuestro programa. y el próximo viernes vamos a tener la posibilidad de entrevistar al director y al presecretario del Museo de Pushkin que se encuentra cerca de Moscú, es un lugar impresionante, nos van a proporcionar vídeos donde vamos a poner casi casi hacer una un vídeo paseo dentro de ese porque desgraciadamente el museo está confinado si estuviese abierto hubiésemos hecho la entrevista adentro pero está confinado, Moscú está toda confinada ahora mismo, así que por lo menos pero tendremos la charla con estas dos grandes personas y podremos compartir con vosotros lo digamos los vídeos de ese preciosísimo lugar histórico del Museo de Pushkin que está cerca de Moscú pues nada, un abrazo a todos, всем обнимашки, поцелуйчики, все, спокойной ночи, большое спасибо за ваше внимание и ждем вас во вторник 8 вечера в программе Victoria Toys, пожалуйста, много лайчиков, там, пересылайте, это как всегда, пожалуйста, это всегда нам нужно, если есть спонсоры, пожалуйста, спонсоры, если есть митзонаты, давайте нам тоже митзонаты, нам тоже митзонаты, por favor, poner like, compartir, si conocéis algún спонсор, presentárosmelo, si tenéis un mecena, también me lo presentan, por favor, que necesitamos de todo para seguir con el programa, pues nada, un abrazo, un beso y nos vemos la próxima semana. Sabah, new haji.